Música Mucho tiempo ha pasado desde que en el E3 de 2006 pudo verse las primeras imágenes de Disaster Die of Crisis. Después de un largo periplo con rumores de cancelamiento incluidos, los usuarios de Nintendo Wii ya tienen a su disposición este título que hará las delicias de los Hardcore Gamers en las próximas navidades. El juego está desarrollado por la compañía Monolith Soft, creadores de franquicias tan populares como Xenosaga o Battengaitos. Nos pondremos en la piel de Raymond Bryce, un miembro de un equipo de rescate y ex-Marine, atormentado por la pérdida de su mejor amigo durante una misión de rescate en el volcán Monte Águilas en Sudamérica. Un año después, Ray se entera de que Lisa, la hermana menor de su mejor amigo, ha sido secuestrada por una antigua unidad de fuerzas especiales llamada Surg, por lo que no duda en iniciar un rescate por su cuenta y riesgo. Mientras tanto, una serie de catástrofes naturales provocan gravísimos daños a lo largo y ancho de Estados Unidos, por lo que Ray deberá hacer frente y sobrevivir a los desastres en forma de huracanes, tsunamis y terremotos, mientras intenta encontrar y rescatar a Lisa. El argumento de Disaster, Die of Crisis, bebe de diferentes fuentes como la serie 24, la película de Michael Bay La Roca y los clichés de films enmarcados en el género de los desastres naturales, como El Día de Mañana, Volcano o Twister. Estamos ante un juego de acción que mezcla gran variedad de modos de juego. A lo largo de 23 niveles, Ray deberá conducir en pleno terremoto, huir de un río de lava por los túneles del metro, hacer los primeros auxilios a las personas que consiga rescatar y, por supuesto, enfrentarse a balazos con los terroristas del grupo Surg. Todas estas acciones se realizarán de forma intuitiva a través del mando de Wii y el Nunchuk. El juego está dividido en tres partes claramente diferenciadas. La primera se centrará en la exploración y rescate de aquellos supervivientes afectados por los desastres naturales. Los pequeños minijuegos y puzles se realizarán mediante sencillos movimientos con el Wii Mando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Pero durante la aventura seremos perseguidos por los miembros del grupo terrorista Surg que deberemos eliminar con las armas de fuego. A partir de este momento, el juego se convertirá en un shooter por raíles en primera persona al estilo Virtuacop o el reciente Ghost Squad. Y cómo no, no faltarán los míticos enemigos final de fase, armados hasta los dientes, dispuestos a detenernos sea como sea. Finalmente, Disaster's Die of Crisis incluye una serie de fases de conducción a toda velocidad en las que el mando de Wii se convertirá en el volante de nuestro vehículo. Frente a los peligros que nos podamos encontrar en la aventura, Rai deberá superar situaciones de vida o muerte enfrentándose a numerosos peligros ocasionados por los desastres naturales a través de Quick Time Events. ¡No es seguro aquí! ¡A este camino! Disaster's Die of Crisis incluye un componente de rol gracias a los puntos de supervivencia y puntos de batalla que conseguiremos al realizar correctamente cada una de las acciones de la fase. Con los puntos de supervivencia podremos aumentar las destrezas y capacidades físicas de Rai, mientras que con los puntos de batalla podremos adquirir nuevas armas y mejorar sus características. El título de Monolith Soft luce espectacular en comparación con lo visto en el catálogo de Nintendo Wii, pero lejos de juegos como Super Mario Galaxy. Todas las escenas cinemáticas de Disaster's Die of Crisis, excepto la introducción, están realizadas con el motor del juego. Durante la partida notaremos que la labor gráfica es aceptable pero también mejorable, especialmente en aspectos como el nivel de texturas o en el tamaño de los escenarios. La posibilidad de visualizar el título a 60 hercios y 480 puntos a través de un cable por componentes hace ganar enteros en las espectaculares secuencias de los desastres naturales. La banda sonora es épica y espectacular en los momentos más importantes de la historia, aunque durante la partida cumplirá con su cometido sin grandes alardes. Los efectos de sonido no son tan buenos como que habría de esperar, con poca variedad y demasiado comunes. Como curiosidad, el altavoz del mando de Wii se convertirá en la radio, en donde escucharemos las noticias de última hora, todo ello doblado en inglés y con los subtítulos en castellano. Aunque tiene todos los elementos para convertirse en el mejor juego de Nintendo Wii, Disaster Die of Crisis se queda a medio camino de lo que podía esperarse de él. El aspecto técnico mejorable desplaza a una historia dinámica con acciones raudales, espectacularidad en toda su magnitud y la buena implementación del control. No obstante, Disaster Die of Crisis es una alternativa más que importante que todo usuario de Wii debería al menos probar. Por todo ello, GamePro Televisión otorga al juego una nota de 8 con 1.